Y estamos en los reyes de la fiesta y recuerden que hoy, este día, bueno, si nos estás viendo en la mañana, nos estás viendo en la noche, estás viendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en el día que nos estás viendo, recuerda que estamos con la banda, exactamente, oigan, por acá señores, son un buen hombre, esta sí es banda, no cosas, no, ¿cuál es su nombre, señor? Paúl Barraza, Dios mío, ¿y qué es lo que hace en la banda? Soy, toco de trompeta. Ah, sí, me di cuenta que no hablaba nada en la banda, ¿de usted, señor? Eh, Pancho, vocalista. Es el Emi Pancho. ¡Ea! ¿Es todo por acá? Javier, clarinete. Eh, clarinete, ¿por acá? Me encuentro un Junior, armonía. ¿Qué? Es el Junior. ¿Usted, carnal? José Ramón López Tapia, trompeta. Es todo. ¿Por acá? Rosalía Osuna, clarinete. ¿Es todo por acá? Josmelía García, tambora. Eh, je, uuuh. ¿Por acá, caballero? Piz Alonso, trompeta. Es el Emi Tocayo, ¿usted? Raimundo Barraza, armonía. Eh, oí, ¿cómo por usted parece el de voz de mando? Bueno, ¿por acá? Haza tuba. Eh, ¿yo qué? ¿Yo qué? No, 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 no. Síguele, chaparrón, dale. Desquita el mínimo. ¿Usted? Nazario Hernández, trombón. ¿Y usted? Por cuanto a uno, Karim Kitena, de nuevo, tarmonía. ¿Y usted? Alberto Tarraquiano, tarmonía. ¿Y usted? Oye, no porque lo miren chiquito, van a hacer lo que quieran con él. ¿Por acá, señor? Jesús Ibarra, trombón. ¿Por acá? Arturo, clarinete. Excelente. ¿Y por acá? Antonio Ibarra, trombón también. ¿Y usted, señorón? Trompeta Ismael Barraza. Excelente, señores. Recuerden que estamos con la banda. Azul. Y en el ambiente a todos los que da regresamos. Estamos en Televisa Mexicali, caballeros. ¿Quiere preguntar algo? No, nada. Ok, vamos. Des Uniqladeー. ¡Nos vemos! Polonesa Mexicano. Nos vemos.. Soluse.